Entrada 8 El aburrimiento es el problema. Cada día la misma rutina termina por volverte loco. Se hace cuesta arriba. Las ovejas estaban encerradas, las torres de vigilancia vacías y los barcos amarrados. Las primeras defensas que teníamos empezaron a sonar como un soprano hecho con tijeras. Enviamos a dos al faro para ver. ¿Y los demás? Tratábamos de pensar. Algunos jugaban a las cartas, otros releían algunos libros antiguos y otros golpeaban el saco. Pero casi, casi discutimos. ¡Tonterías! Vamos, chico, hay otros factores que no entiendes. Nosotros estamos organizando la salida, Shaki. Así que nosotros decidimos cómo elegir los que van. Eso es jodidamente fascista. Estúpido don. Espera un momento. No me hagas parecer un político. Cuanto antes entiendas que en situaciones de emergencia se debe centralizar el liderazgo para tener éxito, antes se te pasará lo enojado. Y tan pronto como empieces a comportarte como un ser humano y dejar de utilizar esta isla como si fuera tu puñetera granja de animales, los demás podremos dejar de desear que vomites tus vísceras por la boca. ¿Las campanas? El aburrimiento es el problema. Es un mundo extraño. En el que cagarte en los pantalones de miedo siempre es una opción. El terror nos mantenía unidos. Esa es la única verdad. De otro modo, seguramente ya nos habríamos matado entre todos. ¡Hormos! Dudo mucho que sean los de la mañana. El último que vimos está vogando entre las rocas. Y eso fue a mediodía. Pero no. Parece que no viene del faro. Viene de la torre de vigilancia. Es el maldito viento. Alguien olvidó bloquear la campana. ¿Quién hizo la última vigilancia? Eso quisiera saber yo. El terror es lo único que nos hacía dejar de autodestruirnos bajo el peso de nuestros propios defectos. Hasta que alguien... hasta que hubiera alguien a quien culpar. Lance... Lance era... un poco imbécil. En parte porque era un cúmulo de hormonas adolescentes con forma humana y en parte por sus padres. Skip... era un hombre agradable y Jackie era soportable. Aunque algo cotilla. Pero ambos formaban parte del consejo. Eso hacía que Lance se sintiera importante. Cuando en verdad no lo era. Acabo de releerlo todo. He dicho cosas horribles. Es... Don... Diario. Los recursos de mierda que tiene Don para liderar ya hemos tenido suficiente de eso. Bueno, lo único que tiene que hacer el chico es volver allí y terminar el trabajo. Skip... Le dice que no joda, que es solo un niño. Y si es tan importante entonces él irá. No su hijo. Y después... Cada uno de ellos quería ser parte de lo heroico que era... Tratar de ir... Y encubrir al mocoso. Todos y cada uno de ellos se quería ofrecer de voluntario. Bueno... Claro que yo no. No, 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 no. Es responsabilidad del chico. Ahora piensen lo que quieran sobre el soldadito John. Como que dejó su cerebro en Backdash. Que es más espeso que un agujero negro. Que piensa que una boina verde es algo que se saca de un árbol. Pero sigues siendo un honorable en Neardental. Todos los demás tienen familia. Lo correcto es que yo sea el que vaya. Roshan... Se balanza hacia él. Vaya... Parece que ya no le interesa mucho la opinión familiar. Claro, sí. Yo podría hacerlo también, ¿eh? Creo. Diario. Que con toda la emoción del momento nadie escuchó mi propuesta de ser voluntario. Por eso es que no fui. Toma esto. Espero que no lo necesites. Tampoco habría sido tan malo. Incluso con la campana sonando, hacía falta tener muy mala suerte para que un grupo de esos animales te atraparan. Por estar una única noche en el lado equivocado de la isla. Ha dejado de sonar. No te preocupes, niña. Hace un rato escribí. El terror nos mantiene unidos. Es cierto, solo nueve de cada diez veces. Pero alivio. Había todas las veces. Tranquilo, niño. No te preocupes. Solamente fue una equivocación. Hmm. Parece que... Disparos. Cuatro, cinco, seis. Se vació el arma que llevaba. Sal de aquí, maldito idiota. También escribí. Tienes que tener muy mala suerte. Me acuerdo del segundo en el que tuve ese pensamiento. La mala suerte es lo que me mueve ahora este mundo. Y vaya que él tuvo una suerte de mierda. Se podían oír sus gritos. Se podía ver cómo se estaba estancando entre el alambre de púas. Vamos, chico. Puedes hacerlo. Agáchate. Se escuchaban sus gritos desesperados por tratar de salir. Muchos, o más bien su ilegal noviecita, estaba gritando que le ayudáramos. Por supuesto. Algunos fueron. Yo, la verdad... Fue más un impulso que una decisión propia. Los gritos sonaban. Tranquilo, John. Procura no moverte. Él nos decía que estaba atrapado y que por favor, por favor, no dejáramos que lo agarraran. Unidos. Trabajando en equipo. Parece todo muy bonito, ¿verdad? ¿Qué preciosidad, carajo? La lealtad puede llevarte a terminar muerto o a salvarte la vida. Es una verdad difícil de aceptar. Ya estaban demasiado cerca. Y mucho más difícil de llevar a cabo. Parece que los cruzados ni siquiera tenían la intención de agarrarlo con vida. Por eso, uno de ellos le orinó encima. ¡Aburten! Ya, vámonos. La frialdad no te hace mejor persona. Quizá mejor superviviente o mejor líder. Pero definitivamente no nos hace mejores personas. Tuvimos que dejarlo. Don vio exactamente lo que iba a pasar. Y durante todo el transcurso, oímos sus gritos. Y sus súplicas. De que ya casi lo alcanzaban. Que alguien se apiade de él y le dispare. Chico, el cuchillo, dámelo. Lo único que hizo Don fue aventarle un cuchillo. Para que él mismo tomara su vida. Tal vez fue para no desperdiciar balas. Pero ver cómo... Cómo él mismo llevaba ese cuchillo a su garganta. Fue algo que... Nadie... Nadie esperaba. Bueno... Ahora que ya está muerto... Disparenle. Sin culpas. En verdad que es un desgraciado. Perfecto. Bastardo inútil. Será mejor que guardes silencio, Shakespeare. Que te den y que les den a todos. Esto es lo que pasa cuando la gente se presta como voluntaria. Los más inútiles quieren ir y terminan muriendo. Y lo que queda es solo la mierda que no merece ni siquiera la pena salvar. Sí, estoy hablando de ti, mocoso. Han estado jodiendo con lo de la salida. Pues bien, ahora ya saben por qué. Los que quieren ir son los que no podemos permitir perder. Por eso... Es mejor dejarlos al azar. Se dirigen a mí. Me dicen que yo soy el más puto inteligente de todos. Y que debería decir algo. Pero la verdad... La verdad es que creo que... Al menos en esta ocasión... Don tiene razón. La historia de hoy no tiene moraleja. Simplemente... Fue un suceso de alguien idiota que no pudo seguir con vida. Vaya. Entrada 9. Ha pasado una semana desde la muerte de John. La gente cambió. La rutina no lo hizo. Tareas al amanecer. Desactivar las trampas. Buscar acechadores de la noche. Ovejas al pasto. Torre de vigilancia. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pensarán que dejando atrás lo sucedido agradeceríamos un poco de paz. Recuperar la unión. Pero no. No, carajo. Algo en la rutina dice a gritos que ya nada es lo mismo. Y a veces el universo sigue... Deparando sorpresas, ¿saben? Un momento. ¿Oyeron eso? La campana. Parece que hay una de esas cosas. Bien. Será mejor que vayan los tiradores a las rocas y preparen la gasolina. Espera. Es una gaita. No hay que disparar. El puto Jackson. Jackson es... Para resumirlo... Él es un auténtico tocapelotas. Creo que si planeas subir a las colinas y señalar de manera tan evidente tu localización... Como si tuvieses escapado de la jodida Braithard... Te tienes que atener a las consecuencias. Jackson... Se portaba así a menudo y lo demostraba. Según Raph. Siempre me dio la impresión de que ambos tenían historia juntos. Antes de todo esto... Nadie se atrevía a preguntar. Da igual. Aparte del misterio y el machismo... Había algo que distinguía a Jackson de los demás. Él sobrevivía a todo. Completa y absolutamente a todo. Y más importante aún... Completamente solo. Yo duré así una semana. Todo eso está favoroso. Solo hay algunas sensaciones. Las hojas... Dormir en una zanja... El olor de fondo de las llamas. Recuerdo haber intentado llamar a mi novia. Quién sabe de dónde saqué el teléfono y darme cuenta de que... Volví a llevar zapatos sin saber por qué los había perdido. Recuerdo que estaba cabreado y escribí varias ideas en mi portátil para desarrollarlas mejor después. Me lo dejé en el café. El cerebro conserva lo más familiar. Las ideas eran malas. Los vi un par de veces a los cruzados en acción. Todo había cambiado. Ya no había diversión. Ni despreocupación. Cuando se movían, me quedaba quieto. Era la primera vez que no utilizo un paño. Y si quieren saber la cruda verdad. Es el recuerdo más vívido que mantengo de todos esos días. El sexto día, cuando ya había aprendido a esconderme entre las hojas y a inclinarme de la mejor manera. Hice mucho ruido en el peor momento. Y ahí los recuerdos se vuelven más claros que el demonio. Me pregunto cómo se las arreglará Jackson para cagar en el bosque. Apuesto a que no le supono un problema. Jackson, ya deja de tocar, maldito loco. ¿Qué clase de hombre podría sobrevivirlo solo? No. No solo eso, sino preferirlo. Elegir ese camino. No es mi puñetera clase. Diario. Te lo digo sin dudarlo. Tenía que ser duro como el granito, eso es seguro. Ingenioso, capaz, violento y toda esa mierda. ¿Qué haces aquí, Jackson? Vengo a negociar. Tengo munición, comida y suministros. Además de información. Mucha, mucha, mucha información. ¿Y qué quieres a cambio? Bueno, no soy un hombre codicioso, ¿sabes? Si quieren mi opinión, yo creo que este tipo tiene algo más para poder prosperar de esta ridícula y repugnante parodia del mundo. Solo quiero un par de zapatos color rosa, una oveja para poder fuchar toda la noche y que alguien me estire el dedo. Tenía que ser un completo e ilustre de mente. Justo cuando creías que la gente cuerda allá afuera no tenía posibilidades de sobrevivir. Parece que esa es la única manera, ¿no? Perderte junto con ellos. Ser parte de ellos. Qué alentador. Perderte junto con ellos.